¿Y tú qué? ¿Qué piensas quedar así toda la puta vida? ¿Y en verdad crees que vas a vivir de la música? No mames, te tienes hasta la madre. Tú, tus pinches drogas, tus putas y tu maldito rap. ¿Sabes qué? Ya me voy mucho a la chingada. Te vas a quedar solo. ¡Como perro! Yo no canto como el puto de MC Davo. Yo tengo rimas firmes para el barrio y para hacer mover tu cráneo. Mis canciones no se venden aunque necesite varo. Es amor al R a pi, claro, el respeto me he ganado. Yo no canto como el puto de MC Davo. Yo tengo rimas firmes para el barrio y para hacer mover tu cráneo. Mis canciones no se venden aunque necesite varo. Es amor al R a pi, claro, el respeto me he ganado. Y caminando por la calle voy aplastando chacales Que vendieran a su madre con tal de ser comerciales Que soy pobre por ser under, escuchen esto animales Mantenerse subterráneo es ser fiel a tus ideales No necesito una disquera que patrocine mi éxito Si con este buen léxico ya viaja en todo México Hay raperos tan patéticos, los dejo parapléjicos Mi gordo flow destroza el rap romántico, diabéticos Cuando tomo el micro mi boca no pierde enfoque Orgulloso desde el under, la calle curtió mi nombre Escuché esto motherfucker, sus videos son tan pobres Con mujeres pa' adornar sus letras que suenan mediocres Es el bombo y caja el que hace mover bien tu cuello Es el batacazo en la ranfla quemando un leño Son cuatro elementos por los cuales yo me empeño Es la doble H homie el motivo por mi desvelo Defiendo con los puños siempre fiel a mi cultura El hecho de que me conozcan no pierdo más la altura Todos somos iguales con libreta y escritura Pero si copias romantic style escupo tu basura Venden el culo por unas monedas con tal de sonar y conquista rameras El hipo real dime donde lo dejan estilos vacíos pero ganan feria Dime rapero te quedas callado solo por el baro que ya te han pagado No tienen los huevos pa' cantar el barrio yo canto con gusto y no tengo salario Este MC pone ese beat para escribir en un confín Prendo este mic para fluir nether puesto a producir Suelto skills a wannabes que rapean de fuck that shit Aquí te las aes press heal mi hip hop master real Ni por baro ni por tetas escucha mi analfabeta Mi rap no se encuentra en ventas para el barrio y la banqueta Para las mentes conscientes que siempre mueven cabezas Los vendidos ganan feria pero nadie lo respeta El hip hop es la cultura la calle te brinda el arte Los cuatro elementos homie no se cambian por diamantes El talento siempre brilla al detonar instrumentales El hip hop es pa' reales los chacales comerciales ¿Escucharon motherfuckers? Mejor su boca a la calle En el rap nunca fue una moda por si ustedes no lo saben Ni cartera esta vacía y el cuaderno a reventarse Tanta rima que hoy defiendo con mis puños y mi sangre Yo no canto como el puto de MC Davo Yo tengo rimas firmes para el barrio y para hacer mover tu cráneo Mis canciones no se venden aunque necesite varo Es amor al RAP y claro el respeto me he ganado Yo no canto como el puto de MC Davo Yo tengo rimas firmes para el barrio y para hacer mover tu cráneo Mis canciones no se venden aunque necesite varo Es amor al RAP y claro el respeto me he ganado